¿Por qué se ha hecho este trabajo? ¿Por qué se ha llevado adelante? Porque la idea fue de él, y aunque le dice que no, y dijo que no, la verdad es que tuvo que insistir un poco antes de arrancarme, porque ya andaba con otra historia y tal. Entonces él nos va a explicar, me costó un poco, aunque Francisco era de al lado de mi pueblo, ya había hecho una historia sobre la relación de su pueblo y tal, de la novedad que era antes de mi pueblo, pero así le costó. Él os va a decir por qué tuvo la idea y tal. La CGT hace muchos años, entonces, esto es estar en casa, tanto con vosotros como con vosotras. A mí, el tema de Francisco Ascaso, yo hace tres años o cuatro publiqué un libro sobre la historia anarquista de Zaragoza. Y cuando empecé la investigación de ese libro, me encontré con dos hechos muy puntuales en los que aparecía Francisco Ascaso. Uno fue el asesinato de un periodista de André de Aragón, que precisamente está en la ficha policial de cuando lo detienen, luego lo haré en las fotos, y el otro fue el atentado del Cardenal Sol de Lila. Entonces, lo que me di cuenta es que, a la hora de intentar ampliar la investigación de ese libro, no había nada, nada, nada publicado de Francisco Ascaso. Y luego, en el tiempo, coincidió con que me leí una novela muy interesante, que se titula La justicia de los errantes, de Jorge Díaz, que es el guionista de Médico de Familia, de aquella serie de TV5. Pero era una historia, a los dos hombres y un destino, de la reforio con Newman, pero con Ascaso y Luguti, con toda la gira sudamericana atacando balcos. Entonces, entre esas dos cosas, pues me picó algunos años, y dije, hostia, que he intentado investigar, pues algo además de un personaje, que es de un pueblo de Alhagüesca, ¿no?, de Almuleva, que vivió en Zaragoza, ¿no?, en nuestro barrio, en Magdalena. Y, bueno, era un trabajo muy ingente, y entonces yo, como hablo y luego, con la escuela hace mucho tiempo, que hemos participado con él en alguna cosa, pues me ha llevado alguna vez por ahí a buscar fosas comunes, hemos coincidido muy movidas con militancia, y sé que él es muy cuadriculado y muy currante, pues dije, hostia, pues la versión más adecuada para esto es Luis. Y sí que es verdad que me ha costado dos o tres veces insistirle, pero al final lo conseguí, y, bueno, decidimos dividirnos el trabajo en dos partes, yo la parte de la República, y yo desde que nací a Ascaso en el 101 hasta que llega la República, y, bueno, es que es el fruto de este trabajo. Bueno, a mí me tocó un poco, yo creo que, en opinión, la parte como más peliculera de la historia de Ascaso, la más agradable de contar, porque es donde se cimentó toda su aventura personal, todo este gran mito que ha entornado Ruth y Ascaso, que es toda la epopeya por América, los atracos por América, los intentos de atentado contra Alfonso XIII, el atentado contra el cardenal Sol de Vila, etc. El problema que hemos tenido, y a lo mejor lo dice luego también este, es que hay muy pocos datos sobre la persona en sí, de Francisco Ascaso, ninguno de ellos, él era el pequeño de los tres varones de la familia, bueno, tuvieron una pila de hijos, tuvieron nueve hijos, pero se murieron todos, salvo tres chicos y una chita, los cuatro fueron militantes libertarios, él era el más pequeño de los tres varones, sus hermanos eran Domingo y Alejandro, que también tienen su papel en esta historia, y también María, también María, que ha pasado inadvertida, como casi siempre pasa con las mujeres, bueno, él ninguno escribió, todos murieron sin dejar escritos personales, entonces se sabe muy poco sobre lo que fueron las circunstancias de sus primeros años, pero bueno, hay cosas que rastreando, pues a través de algunos escritos de sus primos, etc., bueno, pues alguna cosilla se sabe, él nació en Almudébar, en 1901, Almudébar era un pueblo, pues el típico pueblo del centro de Aragón, que podía ser muy rico, un terreno municipal muy grande, pero que en realidad era miserable, hasta un extremo inaudito, ¿no?, porque en contra de otros pueblecillos de la zona, en los que prima la pequeña, pues allí todo el término municipal, que es enorme, además, está en manos de dos, de dos viudas adineradas, ¿no?, la marquesa de Otal, se, 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 del sonido, la marquesa de Otal, y visitación Borderías, bueno, la familia no iba mal del todo, dentro de la miseria generalizada en el pueblo, no iba mal porque el padre era panadero, y hubieran ido mejor el problema de sí, de no ser porque el padre tenía las dos grandes aficiones que han, han caracterizado al varón español de, de la pequeña burguesía rural, el juego y las mujeres, entonces se gastaba muy, gran parte del dinero, y la, y la familia acabó de irse a Piqué, cuando el pobre hombre pilló un cáncer de estómago, y entonces tuvieron que hipotecar todo, tuvieron que, que, pues, pedir dinero a prestamistas, y por mucho que lo intentaron, pues el hombre murió, y encima no pudieron devolver el dinero, tuvieron que vender la casa, que todavía existe hoy en día, aunque no hay ninguna placa que señale, quién vivió allí, qué familia vivió allí, ya os dirá la sociedad, que desembocará en el estallido de la guerra, ¿no?, ese magma enorme de problemas sociales, que desembocará en el estallido de la guerra, es a raíz, sobre todo, del estallido de la guerra europea, ¿no?, el estallido de la guerra europea, trae unos años de gran bonanza, en ese momento las traunas vendían el pan, pues de, de casa en casa, iban los chavalillos vendiendo de casa en casa, y por supuesto, el contacto con la gran ciudad, pero claro, lo que para ellos era la gran ciudad, que entonces tenía poco más de 100.000 habitantes de la goza, pero para ellos es deslumbrante, y se encuentra en una ciudad llena de problemas sociales, donde además, hay un fermento ideológico muy poderoso, ¿no?, la CNT se acaba de crear, pero no existe todavía en Zaragoza, o tiene muy poca importancia, pero, la Federación Local de Sindicatos, en la práctica, seguía la, la ideología libertaria, no, estaba abierta a todo tipo de trabajadores, pero la praxis, por decir así, del día a día, era libertaria, a tope era anarquista, era asamblearia, era un, un sindicalismo de combate, de hecho, acabaran fusionándose con la CNT, pocos años después, ¿cómo llegó, cómo llegó Francisco al anarquismo? Se sabe que por sus hermanos, Alejandro y Domingo, que fueron grandes militantes, pero, no se sabe, por esa falta de espíritus personales, ¿cómo fueron sus primeros pasos? Él vivía en la zona de la Magdalena, donde estaba el centro social más frecuentado por las clases trabajadoras, donde se daban clases nocturnas, bueno, yo creo que casi todos proceden del ámbito libertario, no os voy a descubrir nada, donde iban los trabajadores a recibir clases nocturnas, y, además, en su adolescencia se viven dos acontecimientos fundamentales, también, no solamente ya a nivel español, sino a nivel, bueno, uno de ellos a nivel español, que es la gran rueda revolucionaria de agosto, de 1917, y, pocos meses después, la revolución de octubre, que, en principio, deslumbra a la clase trabajadora española, incluidos los anarquistas. De hecho, Francisco y Buenaventurado Ruti, en contra de lo que muchos piensan, en el ámbito libertario, nunca fueron, nunca denostaron la revolución soviética como tal. Francisco Escaso siempre dijo que, que la revolución soviética había tenido el problema de que se había, había tenido lugar en un contexto de guerra, de guerra exterior contra los alemanes, y de guerra interna. Entonces, había dado lugar a un, casi de forma inevitable, a un poder, pues, autoritario y tal, ¿no? Eso es, por supuesto, es muy relativo, pero era la opinión que él tenía. Pero en ese momento, él tenía 16 años, y, bueno, pues, en principio, se sintió tan deslumbrado por la revolución soviética como su propio hermano, Domingo, que era un militante libertario convencido, y ya digo, posiblemente el que más, más influjo tuvo en él, como hermano mayor, él, también tuvo una pequeña época de deslumbramiento, hasta que la CNT, como algunos lo sabréis, envió dos comisiones a la Unión Soviética, a investigar un poco, a ver un poco qué se gocía allí, porque había las noticias que llegaban, no eran del todo a la cueñas, y las conclusiones fueron tan negativas, que, pues, que la CNT sigue un rumbo, un rumbo diferente, a la, se separó completamente, ¿no? Bueno, él es un, mire, la ciudad, eh, poca gente lo sabe, porque Zaragoza de siempre, incluso ahora, sigue teniendo la fama esa, de que la Virgen del Pilar, la Academia General, y todas las chorradas, pero en realidad, era una ciudad profundamente combativa, era junto con Barcelona, no por supuesto como Barcelona, pero después de Barcelona, posiblemente era la ciudad más combativa de España, y lo sirvió siendo hasta la guerra civil, a pesar de la Virgen del Pilar, y la Academia y todo el rollo, ¿no? Entonces, los conflictos, realmente, durante esos años, se sucedían, ¿no? Sabemos que lo detienen por primera vez, cuando era un crío de 17 años, es una detención de poca importancia, cuando formaba parte de un piquete, de la abogada de panaderos, pero esa mínima detención, ya lo ponen en el punto de, de, en el punto de mira de, no exactamente de las autoridades, sino de quienes creaban las listas, las listas de quienes no podían trabajar, en un, en un gremio concreto, ¿no? Entonces, este chico, ya desde mejor, no se gana fama de combativo, y ya no puede trabajar como panadero, se le cierran todas las puertas, ¿no? Entonces, desde entonces, lo encontraremos normalmente trabajando de, de camarero, camarero en el teatro, en el gran teatro circo, perdón, en el café circo, era un centro realmente, casi diría que de reunión de la militancia libertaria, aunque no era estrictamente un café libertario, ¿no? Bueno, esa detención no tiene, no tiene apenas importancia, pero, en 1920, cuando él acaba de cumplir, cuando está, punto de cumplir 19 años, se produce un acontecimiento, que es una sublevación, de soldados anarquistas, en un cuartel, en el cuartel del Carmen, liderados por un, pues un personaje muy conocido en la ciudad, Ángel Sueca, que tenía un puesto de periódicos, en el paseo de la independencia, que era un poco, era y es el corazón neurálgico, era un personaje muy, muy conocido, muy, con mucho, con mucha ascendiente sobre la gente joven y tal, ellos toman el cuartel, y algunos historiadores, lo han involucrado a Franquís con este tema, y hay que decir, y aquí empiezan, todas las confusiones, que nosotros creemos, que algunas las solucionamos realmente, y otras, nunca, no digo que nunca se puedan solucionar, pero no, no podemos darnos por lo enteamente satisfechos, pero en esto sí que no hay, objetivamente hablando, no hay ninguna prueba, de que lo vincule con esta reunión, aunque no hay duda alguna, de que él formaba parte del círculo de jóvenes, que se reunían habitualmente, con Ángel Sueca, a unos millares de pasos de la independencia, pero no hay ninguna prueba objetiva, por mucho que digan algunos historiadores, de que él participase en la insurrección, en el curso de la insurrección, un periodista de la era el domingo, no, tampoco hay, no hay ninguna prueba, perdón, ningún documento policial que implique a domingo, pero por testimonios de algunos, de algunos compañeros subios tomados muchos años después, aparentemente, pero Francisco no tuvo nada que ver, el caso es que lo entalégar ese mismo día, y estará dos años en prisión, dos años en prisión nada menos, y de ahí viene, pues, como conclusión lógica, que nunca de ningún modo puede haber participado, hay algún historiador y gente, gente, no quiero, no damos nombres ni queremos, todos cometemos la pata, pero es que incluso le implican algunos, a un aventurado Ruth, y que ni siquiera se conocían entonces, y a Francisco Escaso, los implica en la muerte del presidente Dato, por ejemplo, pero hombre, pero a ver, si es fácil comprobar que estaba en el talego, en la cárcel de predicadores, es que es fácil comprobar que no pudo tener, ninguna, lo que sí que hacía, y ahí, difícilmente a su fama, a nivel nacional, en los círculos anarquistas, era mandar artículos de prensa, a boletines informativos, que tenían mucha difusión, a la voluntad, por ejemplo, boletines que luego, pues, tuvieron vida corta, en los años 20 desaparecieron casi todos, luego volvieron a aparecer los 30, entonces, él, es objeto ya de una campaña, en ese momento, pues, en los mítines, todavía era legal, la CNT, se le pone como un ejemplo de persecución policial, concretamente, se ha hablado de un montaje del propio jefe superior de policía, y algo debió de haber, ¿no? El caso es que, en el propio, cuando llega el día del juicio, era tan evidente, de hecho, ojo, incluso lo intentan, en los primeros días, después de detenerlo por la muerte de Adolfo Gutiérrez, a él y a su compañero, Eugenio Bezoño, el otro al que acusan de tiroteo, incluso les intentan implicar en la muerte de un chaval de 15 años, tiroteado, por un, eran un grupo de, se supone que de esquiroles, que son tiroteados en Victoria, en la superviaria de Victoria, los intentan implicar la policía en esa muerte también, pero no prospera la acusación, pero la falta de darte de pruebas en el caso de Gutiérrez, era tan evidente, que el propio día del juicio, ni siquiera es que lo absurban, es que el juez le dice, váyase, es que ese mismo día del juicio, pero se ha chupado dos años, se ha chupado dos años, y encima, ahora sí que ya no va a encontrar trabajo en el municipio de Ferragosta, y hay que decir que la persona, una de las personas principales, de las que se decía, que elaboraba las listas negras de obreros, que no podían trabajar, que no tenían que ser, era el Cardenal Fonsón de Vila, era un personaje profundamente reaccionario, de hecho, incluso en la volga revolucionaria del XVII, el tipo, se presentó, hizo una misa para las fuerzas de seguridad, para las fuerzas represivas, en los propios andenes de la estación, era un tipo muy implicado con la reacción, y se le acusaba de estar detrás de la formación de los sindicatos libres, en Zaragoza, en Zaragoza, igual que en Barcelona, igual que en Valencia también, hubo algún atentado importante, pero en Zaragoza más, hubo más violencia política, y los atentados políticos eran relativamente frecuentes, las muertes eran relativamente frecuentes por ambos lados, por supuesto, no como en Barcelona, ¿qué hace? Pues se abre de la cárcel, nada más salir, lo vuelven a detener, porque participan en un mitin, y lo detienen como detenido gubernativo, detenido gubernativo, era una figura legal, que el gobernador decía, que a este tico me lo meten en la cárcel, y salía cuando el gobernador le salía de las narices, en una acusación, eso luego existirá todavía en la época de la República, y por supuesto, con Franco no existiría como tal figura legal, pero bueno, con Franco no hace falta decirlo, entonces, ¿qué hace? Pues se va a Barcelona, su hermano Domingo, que vivía en Barcelona desde hacía varios años, le intenta disuadir, porque en ese momento, ya sabéis, y no vamos a hacer hincapié en eso, que había una guerra, desde hacía varios meses, varios años ya, había una guerra brutal, con centenares de muertos en las calles de Barcelona, y era el momento ágil de la lucha, entonces le intenta disuadir, porque a pesar de todo, era el hermano, también estaba su hermano Alejandro, que se había evadido del servicio militar, no le gustaba como funcionaba el ejército, como trataban la gente, y se evadió, y vivía en Barcelona también, pero Francisco no hace caso, y se planta en Barcelona, y era tan prestigioso, a pesar de haber estado dos años en la cárcel, y de que tenía solamente 22 años, era un personaje ya tan prestigioso, que nada más llegar, renombran a secretario de la Comisión de Relaciones, de grupos anarquistas, y secretario de, administrador, perdón, de un nuevo diario, Diario Crisol, y era un tipo completamente desconocido en Barcelona, no había estado nunca en Barcelona hasta entonces, quiere decir que su fama, que tenía fama, aunque muchos de sus escritos, no los han llevado, sabemos que existieron, ¿no? Algunos sí que nos han llevado, no es muy poca cosa, ¿eh? Pero que era un tipo ya, que contaba con una reputación enorme, en el ámbito libertario, un tipo recién llegaba a Barcelona, y lo nombran, en cuestión de días, entonces llega, es tan oportuno, que llega justo cuando se cargan, se cargan al no ir del súper a Salvador Seguí, que tenéis un cartel por ahí, bueno, sabéis que Salvador Seguí, yo creo que sabéis todos quién era, un sindicalista que además abogaba por la vía pacífica, que estaba enfrentado a los grupos de acción y tal, pero la patronal no quería eliminar simplemente a los grupos de acción, quería eliminar la propia ideología sindicalista como tal, revolucionaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él, nada más llegar a la vez que, que lo han nombrado para estos cargos, a estos importantes cargos, él ha ingresado al grupo de los solidarios, junto a la aventura de Orrutia, a Orelio Fernández, a Miguel García Vivancos, todos estos personajes que son míticos de la historia libertaria, entonces se produce una reunión, esta gente ya llevaba años, igual que sus hermanos, participando en acciones armadas contra los sindicatos libres y contra la patronal y tal, entonces se produce una reunión en la que se decide que ya vale de matar peones, que ya vale de eliminar a pistoleros que al final, a fin de cuentas muchos son mercenarios, puros mercenarios que matan por dinero en realidad, y que hay que ir a por la cabeza y elaboran una, presentan a los otros grupos de afinidad una serie de nombres, pues el teniente coronel González Regral, muchos habréis leído ya de esto, me imagino, al comisario Escartín, y por supuesto a Juan Sol de Vida, y a estos personajes particularios que habían exterminado los órganos de Barcelona, Martínez Anido, al general Martínez Anido y al general Arreiro. Ellos se dividen las tareas, por decir así, un grupo consigue eliminar al comisario Escartín en Barcelona, otro grupo elimina al teniente coronel González Regral en León, sin que los pillen, y estos se van a San Sebastián a cargarse a Martínez Anido. Hasta ahí, pues todo ha sido ya contado, en las obras que se conocen sobre Buenaventura de Ruti, todo, no todo, pero a grosso modo se ha contado. Lo que sí que, gracias a determinados archivos policiales y tal, pues sí que hemos podido reconstruir mejor la trayectoria, y en este sentido, sí que en todo lo relacionado con el asesinato de Sol de Vila, creo que clarificamos bastante, y arreglamos, por decir así, aunque eso no es muy pretencioso, no pretendo, pero algunos errores de culto que se repiten, porque muchas veces los historiadores lo que hacemos es fijarnos en obras anteriores, y cuando no hay otros datos, pues si fulanito dijo esto, que además es un tipo con renombre y tal, y el otro también lo dijo, pues fue así, y no es así, ¿no? Ellos intentan matarle allí, le siguen hasta La Coruña, en realidad no estaba en La Coruña, y son identificados por la policía en La Coruña, y están a punto de ser detenidos, pero como llevaban pasaporte de documentación falsa, aunque la policía se cala enseguida, que es falsa, y decimos por qué, porque se lo calan enseguida, ¿no? Pues realmente era un bodrio de identificación falsa, la verdad es que parece hasta mentira, el caso es que consiguen poner pies en polvorosa, cinco minutos antes de que les echen el guante, y se van para Zaragoza, allí se separan, Francisco Ascaso se va a casa de su familia, hay que decir que si me quedaron a Zaragoza, que antes no lo he dicho, es porque en Zaragoza ya venían sus primos, que eran los Ascaso Budría, Joaquín Ascaso luego se va presidente del Consejo de Aragón, del Consejo Revolucionario, es una figura conocidísima, quiero decir que toda la familia realmente estaba implicada, hasta el turano con las ideas, bueno, realmente más que llegar a presidente del Consejo de Aragón, no se podía llegar en este ámbito, no se podía llegar en ese momento, entonces bueno, él se hospeda en casa de Juliana López, y eso nos sirve para hablar de las cuatro mujeres de los solidarios, que actuaban en los solidarios, y que han sido ninguneadas sistemáticamente, en algún libro se nombran sus nombres, pero en la mayoría ni se las menciona, y hasta en obras de joder, de obras recopiladorías de personalidades, es que en algunas ni aparecen, eran cuatro, Juliana López, que tenía una pensión, una pensión que servía como un auténtico nido de activistas, ahí estaban todos los anarquistas que se pasaban por Zaragoza, se pasaban por ahí, ella era una mujer mayor, una ama de casa, una ama de casa, desde los años 20, que participaba en giras propagandísticas junto a Durruti por Andalucía, es alucinante, y que luego se iban, con alguna de las otras mujeres, María Luisa Pecedor, Pepita Nú, María Luisa Berni, se iban a Bilbao, por ejemplo, para traer entre la ropa, parte del botín de un atraco, o sea, eran mujeres muy implicadas, y algunas de ellas ni siquiera parecen en enciclopedias anarquistas, y alguna de ellas, como Juliana López, pasó seis años en la cárcel, hasta el último día, por la muerte del Sol de Vila, y no se le ningunla, es alucinante, es alucinante, y da buena idea de hasta qué punto realmente las mujeres han sido ninguneadas también por la historiografía del artista, no quiero decirlo, luego Pepita Nú, por ejemplo, morirá pocos días antes de la guerra durante un parto, cuando él va a dar la luz, y son figuras absolutamente olvidadas, no son solamente ellas, algunos de los otros que participan también han sido olvidados, y todos estos asuntos, pero en el caso de las mujeres es flagrante, bueno, la historiografía ha dicho, que fueron tres, en realidad fueron dos, porque Aurelio Fernández, que es el que les ayudó a intentar matar a Martínez Danido, se queda en Oviedo, para acompañar a su mujer en sus últimos días, que están bebiendo de cáncer, entonces se presentan en Zaragoza, Rafael Torres Cartín, era otro aragonés, la verdad es que en Aragón podemos presumir de un elenco tremendo de militantes libertarios, de magnicidas, de reglicidas, no, realmente hay un currículum, porque muchos de los que actuaron en Barcelona eran inmigrantes aragoneses, aragoneses, no todos, por supuesto, pero algunos, si la bomba de liceo, hay un buen a buena relación, realmente, el asesinato de Canaleja, etcétera, etcétera, ¿no? Porque para ser tan pocos, no salió de ahí la fábrica, salió buena producción. Bueno, tardan unos días, Rafael Torres se va a sabían y va a ver a su familia, era hijo de Guardia Civil, como varios otros militantes libertarios, era hijo de Guardia Civil, que la apoyó en todo momento, incluso después de matar al cardenal, hay que decirlo, y Francisco Ascaso se va con su familia. Ellos, en la pensión de Juliana López, no hay ninguna prueba, y esto hay que incidir, no hay ninguna prueba, ni la más mínima, que pueda demostrar que Francisco Ascaso mató al cardenal, pero de la lectura del sumario, teniendo en cuenta las mentiras que cuentan en los interrogatorios y tú sabes cómo ha sido, no hay duda ninguna de que fueron ellos, realmente, yo creo que podemos decir que fueron ellos todos con absoluta seguridad. Allí, los errores se han repetido una y otra vez, ¿no? Siempre se dice que fue detenido en el curso de Marreda, bueno, lo matan, al cardenal lo matan el 4 de junio, ¿no? Lo matan y escapan corriendo porque en una zona que ahora está totalmente urbanizada, pero que entonces era en el Estarradio, cuando iba a una residencia de jovencitas, la Vox Populi en Zaragoza decía que es que se beneficiaba las pupilas porque era un colegio de guapalitas. El otro día en la presentación, cuando estaba en familia, te lo he dicho, dijo una compañera que no utilizar el eufemismo beneficiarse a las jovencitas que abusaba sexualmente o que la violaba. Bueno, la Vox Populi y lo que decía Francisco Ascaso dijo que era un crápula que se, si no recuerdo, que se beneficiaba a las... Era un rumor, ¿no? De hecho, parece ser que sí que debía haber algo pero no con las pupilas sino que no con una monja. Lo digo como cotilleo porque hay cosas muy divertidas en todo este asunto porque luego le dejó toda la herencia al cardenal y ahí hubo su polémica y eso sintió bastante mal a la iglesia. Le había dejado a una monja, no a la orden ni al colegio de pupilas. Entonces, algo debía, pero bueno, no lo matan por eso, lo matan porque era un personaje que controlaba las listas negras y porque estaba implicado en la creación de los sindicatos libres. Lo detienen el 7 de junio a raíz de una indiscreción de dos mujeres que están hablando porque tiene la mala suerte, Zaragoza era una ciudad pequeña pero ya tenía ciento y mil habitantes, tampoco era tan pequeña. Pues una de las mujeres que tiene que correr lo reconoce y como tenía familias anarquistas pues no se le ocurre otra cosa que comentar con dos vecinas, un par de vecinas que corrieron tal Ascaso que ha estado en la carcelita y un policía la solla ola. ¿No? Esto no sale en ningún lado, realmente somos los únicos que lo cuentan porque todo el mundo repite en sus obras que el sumario tiene más de 1.800 folios pero si te lo lees y ya me leen todos, todos, es imposible cometer esos errores. Hay quien dice y además gente prestigiosa que Ascaso nunca fue detenido por este crimen. Fue detenido tres días después por una indiscreción absurda, no ponen en el sumario obviamente no se menciona que fuera torturado pero no hay ninguna duda de que la policía le torturó. No dijo nada porque se conservan todos los interrogatorios y todas las declaraciones. No denunció, sí que intentó cubrir y se montó un montón de mentiras y un montón de patrañas y al final tirando la cuerda descubren su implicación en la... descubren que son los mismos que andaban por la coruña y que se habían dado la fuga que la policía sospechaba que querían matar y los descubren por una boina por una boina que habían comprado en la coruña en una tienda y que... y que la tiran o se le cae en la huida, ¿no? Entonces tirando del hilo de esa boina que tenía el nombre de la tienda van atando cabos la policía es curioso bueno realmente es curioso ver cómo trabaja la policía y tal no contamos toda la investigación porque es excesivamente larga y todos los hilos de la investigación pero tiene su rollo curioso bueno lo meten en la cárcel por supuesto y tiene un mal futuro está junto con otros 11 presos en una sala común de la cárcel de predicadores que era un antiguo palacio que estaba medio en ruinas incluso de hecho se menciona en algún archivo que había hasta túneles subterráneos que no se sabía a dónde conducía o sea la cárcel era un edificio prácticamente en ruinas y de hecho a raíz de su fuga bueno dejará de funcionar como cárcel hasta la llegada de Francisco Franco a Montre ¿no? se volverá a retomar como mujer de cárcel en mujeres bueno lo encarcelan y en ese intervalo a pocos meses después tiene lugar el golpe de Primo de Rivera entonces lo tiene muy mal es evidente que le va a caer la pena de muerte aunque no aunque no hay ninguna prueba objetiva pero cabe en pocas dudas que le hubiera caído la pena de muerte Rafael Torres Escartín consigue escapar no lo cogen y nosotros seguimos el rastro de investigación participando en el famoso asalto al Banco de Gijón hasta que lo detienen y tal como van siguiendo el rastro como tirando otros hilos etcétera etcétera entonces bueno en noviembre se fuga de la cárcel junto con ocho presos más a través de los balcones de los tejados de la cárcel es bastante también tiene su punto divertido esa anécdota ¿no? cómo se le escaparon y de hecho se quedaron tres uno de ellos era muy mayor y otro era otro de los implicados en el asesinato que no se podía escapar porque tenía una pata de palo el pobreado y aparecía una pierna entonces no se escapa pero yo creo que si no llegas el preso se escapan todos pero se le escapan todos y además gente que había sido detenidos por el asesinato del cardenal por la muerte de un policía en un piloteo en el centro de Zaragoza que fue una promoción tremenda la gente que estaba implicada en movidas súper fuertes y se le escapan todos aunque hay que decir que luego los van pillando en días posteriores a Francisco no voy a Barcelona pero el ambiente está muy mal le han dado barro de vila a un par de anarquistas que han participado en la otra comunidad entonces bueno deciden ir a Francia los secretarios se disuelven se convierten en un colectivo que en la práctica funciona solamente en el exilio porque los que hay aquí alguna se queda incluso alguna de las chicas luego es detenida años después en un compro contra la dictadura y tal o sea que siguen militando en condiciones muy malas ¿no? y también Margaria Satecedor se comerá varios años de cárcel a través de esa movida entonces bueno en Francia tampoco está muy bien el tema intentan participar en un proyecto bastante loco de invasión a través de la frontera en Figueras y en Perla de Vida Soa que acaba muy mal acaba con la muerte de dos guardias civiles y con varios anarquistas ejecutados ellos están implicados en este tema las autoridades francesas se cabrean ¿no? porque es en su suelo y deciden huir a América y allí empieza el momento más controvertido de la carrera de Seban Gregorio Hoever a escaso y de Urruti y este caso de Vida creemos que que realmente por los estudios de América ¿no? porque las fuentes y además las fuentes directas ¿no? son tan contradictorias ¿no? que y los libros que se han escrito sobre el tema algunos son claramente erróneos ¿no? que es difícil llegar y hay que decirlo honradamente es difícil decir esto fue así con absoluta seguridad ¿no? pero sí que parece claro que en el libro veréis una foto que sale aquí en la que aparece una foto en México de Urruti por móviles económicos aunque fuera para era un un juicio un poco absurdo pero se podía matar ahora a un empresario que explotara a sus trabajadores y tal pero robarle el dinero no era algo entonces eso causa mucha polémica y luego también está el tema moral ¿no? porque y ahí vemos como la como la la historiografía anarquista también oculta las cosas incómodas porque claro es muy bonito contar que en Cuba se cargan como se cargan a un empresario a un rural a un a un terrateniente sí que esclavizaba a sus obreros y mandaba a la policía que les golpeara pero claro en los atracos murieron varias personas uno de ellos un policía de Buenos Aires y dice bueno se lo encontraron se entabla un tiroteo se lo cargan punto pero murieron tres empleados de banca de banca y de las fábricas entonces pues por ejemplo pues por ejemplo la BEPAD esquiva ese tema no lo menciona porque es incómodo es incómodo ¿no? en causa en fin ellos están en me podría extender ya lo leeréis porque realmente es toda una aventura están en Cuba están en México y y del mismo modo que disponen de fondos para entregar fondos y se implican en un gran proyecto para crear una red de escuelas libertarias pues a la vez atracan atracan fábricas atracan bancos en Chile luego huyen a Chile a través de Cuba cogen un parco a Cuba y allí hay un elemento allí es donde es que bueno ya veréis es que es difícil de explicar nosotros elaboramos una teoría propia pero realmente es difícil clarificar completamente todo el periplo americano se van a Chile donde cometen el primer atraco de la historia de Chile a lo chileno que arrastra a los archivos de la policía como conseguimos en un salario público en España como el Goyalio Martínez el Toto que había participado en la muerte del teniente con el reveral en su león natal allí se hacen con bastante dinero que comparten con los compañeros de Chile que les están apoyando y tal y pasan a Argentina donde se encuentran también en una situación muy complicada porque el movimiento anarquista argentino estaba muy dividido como en España pero más todavía entre los partidarios de la acción directa toma la personalidad de un chico anarquista que ha muerto muy joven un emigrante que casualmente era anarquista en Montevideo y para liberar su pasaporte lo entierran en un jardín con una familia que la apoya allí y él toma su personalidad y vivirá siempre bueno luego la transforma un poquito en la peli militar hasta convertirse en Manuel Formoso y él vivirá siempre el pretendirse a México pero no pasa de Costa Rica donde se convertirá en una auténtica personalidad era amigo de Costa Rica de Arias del presidente de Costa Rica que tuvo el premio Nobel de la Paz era un periodista reconocidísimo que se implicó en Montevideo y sus hijos nunca nunca hasta el final de sus días ni siquiera sospecharon que su padre era un tal hermano escaso que había sido un tío de almas tomar había participado en atentados en atracos nunca volvió a España nunca volvió a encontrarse con sus hermanos ni con su madre y no volvió a España hasta después de la muerte de Franco y teniendo en cuenta que hablamos de 1925 estuvo pues más de 50 años sin volver a España sabemos que visitó Almudébar de forma totalmente no clandestina pero anónima y es curioso porque se le pasa por alto en la mayoría de las obras simplemente desaparece si no vuelve a España ¿qué pasa con Alejandro? no pues lo que pasó fue todo esto bueno ellos consiguen huir también siempre con la policía con la policía de varios países porque ya sabe la policía argentina me estoy embruyendo mucho de verdad es que siempre lo he embruyendo mucho bueno simplemente vuelven a Francia allí también hay un aspecto controvertido cuando Juan García Oliver que es Juan García Oliver siempre siempre se presenta como en sus memorias como el el avalí de la causa realmente es un pecan de un personalismo brutal todos estos tíos realmente es así yo esto se hizo porque yo dije esto se hizo porque yo planteé y les acusan nada menos que de pretender coger el dinero que habían conseguido en América para no solamente abandonar a Gregorio Martínez que en la parte de Cuba una que sí es bastante grave les acusa de pretender coger dinero para abrir una gasolina en Bruselas eso es una estupidez y además es que no cabe en la cabeza porque vuelven a París desde Bruselas han ido a Bruselas a visitar entre las escuelas Domingo es caso que vivía allí Domingo no participó en la gira americana como Alejandro Francisco estaba en Bruselas curiosamente un inciso los archivos de la policía francesa a veces son muy divertidos no los informes incluso hay uno que dice que vivían que no trabajaba porque no tenía trabajo y que su compañera que era hermano de Jovert de otro de los solidarios que se dedicaba a echarle las cartas a la entrega y el futuro a los tontos a los tontos del culo que se creían esas cosas realmente la policía francesa de todas maneras tenía mucha imaginación a lo mejor era mentira cuidado porque hay que dar el informe de la policía francesa entonces bueno a los pocos días de volver están implicados en un proyecto para asesinar a Benito Mussolini junto a varios anarquistas no prospera inmediatamente por falta de compromiso de los italianos y se implican en un intento para matar a Alfonso XIII y ahí también todas todas las obras están erróneas todas sin excepción hasta las de los mejores de hecho se ha llegado a publicar varias veces se repite que los detienen en la plaza de la Concordia a bordo de automóvil cuando ya están listos para matar que detienen a Reboi Jovert a los tres que más habían estado pues no de hecho a Reboi Jovert ni lo detienen ni siquiera iban a matar al rey en la plaza de la Concordia lo iban a matar ametrallándolo a bordo del tren real cuando pararan en una estación cercana a París y además se repite el error una y otra vez pero eso nos pasa mucho a los historiadores ya digo cuando no hay otros datos pero es que los archivos de la policía que nos los ha facilitado ayer reciben a mostrar en París nos ha facilitado un historiador José Luis Ledesma un tío encantador de los pocos que están en el ámbito universitario y que no y que no y que no parecen residir en el Parnaso de las alturas era un tío muy llano y que realmente le estamos muy agradecidos a Ledesma ojalá lo podáis traer algún día a hablar aquí él lo intenta la policía francesa estaba absolutamente al tanto de quienes eran los que de que iba de que se preparaba un atentado a ver los informes son de días anteriores solamente les falló una identidad una que acusan a otro o sea no acusan sospechan de que está implicado otro que se había cargado al verdugo de Barcelona que luego lo detienen y lo deportan pero ese no estaba implicado en el tema detienen solamente en un primer momento a Buenaventura y a Francisco y no ellos se enrocan no pueden negar tienen armas han comprado un coche tal cual pero ellos se enrocan en la cuestión de que intentaban secuestrar al rey no matarlo también era mentira entonces bueno se monta toda y los iban a extraditar o a España que presenta una demanda de extradición o a Argentina en los dos casos les esperaba la pena de muerte con absoluta seguridad en Argentina habían matado a un policía en España se había encargado a un cardenal etc entonces se monta una campaña internacional enorme cuando digo internacional me refiero básicamente a Europa Occidental quizá a Norteamérica paralela a la que en ese momento estaba teniendo lugar a favor de Sacu y Bancetti mucho más conocida pero realmente una campaña que moviliza miles y miles de personas entonces bueno consiguen y ya voy a acabar voy a dejarlo con este consiguen salvar el pellejo no los extraditan pero el gobierno francés dice que los expulsa también es muy divertido ese porque Bruselas en Bruinbélgica no quieren ni oír hablar de que los metan entonces la policía los mete ilegalmente los devuelve los belgas luego los vuelven a detener en Francia es largo muy divertido los escuchan a Alemania los devuelven los alemanes incluso en este paripé de llevarlos de frontera se llegan a hacer colegas de los policías que les acompañaban y en un informe de los policías dicen que les han confesado que matarán a Alfonso III en la primera oportunidad que se les presente o sea hablando como auténticos colegas con los maderos franceses para eso está divertido y entonces ahí finalmente se hacen un hueco pasan por Berlín el Berlín brillante de las entreguerras en el que se relacionan con gente muy no solamente de mundillo libertario sino también del mundo intelectual alemán están en Bruselas que en ese momento era un hervidero de migrantes de todo tipo había artistas húngaros había artistas italianos españoles en Italia ya estaba bajo el lujo de Mussolini había rusos blancos había de todo era como un batiburrillo hasta que llega el día de la de la programación de la república que están a punto de volver a México los compañeros han dado dinero para que vuelvan a América era muy arriesgado por su parte y se proclama la república y sobre la marcha deciden regresar y se cuentan entre los primeros exigados que regresan y os dejo con después de este rollo bueno yo voy a ser bastante más rápido yo no voy a dar que a Luis le guste no voy a darse mucho no lo puedo evitar ya bueno a ver una cosa que se me ha olvidado comentaros es que en este libro vais a encontrar muchas raíces con la tierra valenciana empezando por los años del pistolerismo cuando a Anido Martínez Anido si me había olvidado el nombre cuando nombran al general Anido general en Barcelona o sea gobernador militar en Barcelona le dan poderes especiales tanto en Zaragoza como en Valencia donde son las tres ciudades en las que el ámbito libertario está causando más violencia entonces ahí empezamos ya con la primera con la primera conexión con esta tierra luego una de las personas que acompañó a Francisco con la gira valenciana o sea con la gira americana fue Gregorio Jovert que era un vecino del Teruel pero su familia vivía o vivió muchos años en Valencia de hecho se lo conocía o como el chino o como el valenciano y luego otra cosa curiosa que me he encontrado en el libro son las dos insurreciones de 1933 tanto la de enero que es la de Casas Viejas como la del 33 de diciembre la cantidad de pueblos valencianos donde se instauró el comunismo libertario la de atentados o asesinatos contra los fascistas de la derecha regional valenciana que eran de interventores a las mesas electorales el atentado del tren no me acuerdo si era el tren de Valencia al Cira no sé dónde que causó 20 y tantas muertes en diciembre del 33 o sea realmente las conexiones en todo este territorio en lo que es la zona de Valencia a la Goni Valencia y Cataluña pero bueno es una es un bueno es bastante interesante el libro se titula La Vale y la Palabra porque el personaje Francisco Ascaso tuvo dos dos personalidades en un primer momento él era fruto del contexto en el que vivió el contexto donde se desarrolló todo el ámbito libertario la parte que le ha tocado a Luis pues eso es la parte del tubo de partido del fascianamiento electoral de la dictadura de Primo de Rivera de los años de plomo del sindicalismo de los años de plomo del sindicato libre entonces la gente los analistas de aquella época tenían que usar la violencia como defensa era una respuesta más hacia el terrorismo del Estado sin embargo cuando ya la República Francisco deja esa parte violenta que es por necesidad digamos y se vuelve un hombre de política la CNP ha asumido la República cuando él llega nada más proclamarse la República al llegar a Barcelona él entra en contacto directamente con los días y está en el ámbito libertario se junta con Durruti se junta con Ricardo Sán y él entra de lleno en los debates que tenía la CNP había dos líneas muy claras una serán los futuros clandestistas y otra serán los de Alfaro los de Grupo Nosotros y demás tanto Francisco como Durruti defendían que no había que dar tiempo a la República a que se asentase la República era un régimen burgués que lo habían hecho los partidos políticos y que se había hecho desde arriba no como dicen los zapatistas desde abajo de la izquierda entonces ellos decían que había que atacar la República relativamente que no podíamos dejar que se asentase y que creasen grupos policiales como la Ría de Asalto que terminarían creando sin embargo hay otra parte de la CNT y gente muy famosa como Federica Monseni que decían todo lo contrario que habría que intentar que se desarrollase la República porque los trabajadores tendrían más oportunidades para tener en marcha sus programas revolucionarios entonces bueno hay un enfrentamiento un debate dentro de la CNT y acabará cediendo o ganando la parte más la la parte de negociación aunque luego ellos intentarán a través de las insurreciones sobre todo la manera del 33 tirar abajo a la República y estará con el monumento lo primero que se ha encontrado escaso es que las autoridades no olvidan su pasado violento y se van a vengar en todas las ocasiones que tengan oportunidad Francisco Ascaso durante los 5 años que ha ido a la República visitó repetidas ocasiones la cárcel en ninguna de ellas por ningún motivo que hubiese cometido ningún delito cometido por él la primera la foto que se vio de portada que es una ficha que hay visto por aquí que debajo se ve una inscripción en blanco y negro será la primera detención en Barcelona en noviembre me parece del 31 y acusar de matar por un estanco que no ha cometido y la tortura que sufre él y los otros cuatro compañeros es tremenda tanto que las autoridades los médicos de las autoridades redactan informes redactando las torturas y piden al gobierno que los atienden de la comisaría y que se les den a la cárcel bueno pasará en distintas ocasiones por la cárcel hay testimonio de algún compañero suyo que parece que la pedirás que dice que en una ocasión le llegó a decir que estaba harto de una comisaría que se cruzan que no aguantaba más que estaba pensando en tirarse por la ventana y suicidarse porque no aguantaba ya las torturas lo van a detener en el 32 por la insurrección de Llobregar en la que no participó y va a ser deportado a África a un yacis negros en la zona de Nea se comerán creo que tres o cuatro meses o sea para perdón se comerán tres o cuatro meses en pleno desierto en unas condiciones totalmente inhumanas después de la insurrección del 33 cuando ya se ha calmado todo en abril se van a dar unos mítines a Valencia o sea Valencia pero en la Cataluña tengo la sesión pues estoy en Valencia y me va a gritar a la gente y me va a saber se van a Andalucía se van a Sevilla son detenidos por todo el morro de hecho a Francisco Ascaso tenía orden del juez de dejar la libertad al día siguiente no van a dejar libertad lo volvieron a detener y se comerá cuatro meses en el penal del puerto de Santa María que era uno de los penales maravillosos que había en España les quisieron aplicar incluso la ley de fugas por lo que se ha ganado el juicio están a punto de aplicar la ley de fugas es decir que durante esos cinco años aunque la república publicó una amnistía y no tenía ninguna cuenta pendiente con la ley no se olvidaba las autoridades de que había matado carne en su familia y se van a hacer pagar caro en todas las ocasiones que tienen se van a hacer pagar muy caro a ella y a su familia sus hermanas su madre el domingo todas esas van a pasar dos veces por la cárcel sin embargo cuando llega aquí se va a convertir en un hombre político va a llegar a tener caro dentro de la CINTE va a ser el secretario general de la CNT en Cataluña va a ser redactor de Solidaridad Obrera se va a dedicar a recorrer todo el Estado español dando mítines se convirtió en un orador muy bueno hemos encontrado varios de esos mítines publicados en Solidaridad Obrera y en el periódico de la FAI en Tierra y Libertad son mítines que los hemos reproducido y realmente los discursos son totalmente actuales si obedeís cualquiera de ellos hablando contra el capitalismo financiero porque había que hablar con la banca internacional que era la única manera que los trabajadores podrían llegar a unas revoluciones acabando quitando los impuestos contra el fascismo internacional o sea hablan de unas cosas que realmente tutelarles y parece que estamos en el siglo XXI mítines a los que van 25 o 30 mil personas que ya aquí se dan ni Pablo Iglesias ni Rajoy ni Sánchez ni muchos ni Sánchez ni Sánchez ni Sánchez ni Sánchez ni Sánchez no tienen el público que tenía esta gente imaginaros no son un partido político son un sindicato ni tienen que 25 mil personas sin embargo cuando tuvo que coger las armas las cogió nunca olvidó su pasado pistolero de hecho cuando la FAI que no la CNT plantea la insurrección en el 33 de manera muy ingenua porque la FAI ni la FN está instalada en todo el Estado no tienen armas no hay militantes en zonas como Madrid en zonas como Asturias en gran parte de Andalucía plantear una insurrección desde la FAI totalmente ingenua pero bueno hasta eso va a ser uno de los que va a estar en primera línea del fuego él le va a tocar un sector de Barcelona Dubut y otro García Oliver otro se va a hacer parte de Barcelona entre distintos comandos y él va a estar en primera línea del fuego intentando asaltar cuárteles y enfrentándose con la policía es decir en ningún momento va a olvidar esa parte de hombre de acción en la insurrección de diciembre del 33 él va a participar bastante menos porque en Barcelona la acción estaba ilegalizada prácticamente cuando empieza están todos detenidos y él no va a participar lo intenta detener se esconden prácticamente en Barcelona hay muy poca actividad hay un montón de bombas pero no hay enfrentamientos como en Zaragoza como en Valencia como en Andalucía como en muchísimas partes del Estado pero él nunca olvidó esa parte esa parte pistonea esa parte de hombre de acción nunca le tembló el pulso había que coger las almas había que coger las almas y ellos tenían muy claro que el comunismo libertario no iba a llegar a tener las almas y que la república una república que en un primer momento los ministros vienen del PSOE y de la OJT con el largo caballero que todas las leyes son en contra de lo que defiende la CNT la ley de maternidad los comités palitarios la ley laboral pues tienen muy claro que la única manera de hacer las revoluciones es a través de las almas entonces a escaso va a jugar con esas dos personalidades la de hombre político y la de Cristóbal y la de Cristóbal son muy interesantes sus años estos 5 años hemos encontrado libros de Ramón Franco el hermano del dictador que Ramón era republicano era un aviador pues por ejemplo cuando los deportan al desierto a África Ramón Franco los fue a visitar con una violeta con la vía cisneros aunque no tenía permiso del gobierno y se nos denegaron pero es que ¿cuál es un desierto? de Marcos ya viene a él ¿no? aterrizos y voy a visitarlos y cuenta la estancia con ellos como estaban totalmente fuertes por los mosquitos todos sin afeitar porque tenían jabón y tenían maquinillas envueltos en manta te cuenta la situación en la que vivían en el grupo de 102 anarquistas que fueron deportados te cuenta cómo se reunían con ellos cómo salían a jugar al fútbol cómo cuando hacía mucho viento en los baracones de madera y de hiriojalata pues cómo tenían sus debates en sus charlas los pocos periódicos que llegaban como los veían sigamos encontrando cosas bastante interesantes hemos encontrado una cosa muy interesante también que tiene que ver tanto con Zaragoza como con la Lugueva en Zaragoza se va a producir en el año 1934 la huelga más larga la huelga general más larga que ha habido en el Estado español mismo en Zaragoza siempre que llegó en el Estado español porque en aquella época no se decía hablábamos de España lo que a mí mismo no se hablaba en España los anarquistas hablan en España yo en el siglo XXI no existía mucho yo siempre y mucha siempre la huelga pero bueno la huelga general más larga que hubo en España fue en Zaragoza duró 34 días y la situación fue tan insostenible las mujeres tenían que asaltar las tiendas para conseguir comida los enfrentamientos eran diarios las normas eran diarias pero la situación fue tan insostenible que los niños las familias no tenían para comer entonces los sindicatos de la CNT de Logroño de Madrid y de Cataluña en primer lugar los de Logroño se ofrecen los afiliados de la CNT se ofrecen a los afiliados de Zaragoza tanto de la CNT como de la UGT para acoger a sus hijos en estos territorios ¿vale? para que durante el tiempo que duró la huelga los niños por lo menos puedan estar abastecidos fue un gesto de generosidad y de solidaridad increíble ¿no? había pasado a los casuelos secretarios sí, sí a los casuelos secretarios en Cataluña fue un gesto que no había pasado nunca ¿no? fue un triunfo y una cosa propagandística tremenda para la CNT el gobernador civil de Zaragoza lo intentó impedir de hecho cuando García Oliva viene con los autobuses a Zaragoza a buscar a los niños en frente de donde tenemos el sindicato donde está la CNT que también en frente está porque se me dejó de la López también en frente de Iben Luis pero está todo ahí todo está relacionado la policía cargar contra las familias y contra los niños porque no se podían permitir el lujo de que la CNT se iba a ser esa victoria moral en la estación de trenes los trenes que van a salir para Madrid se van a cargar contra las familias por la misma situación al final los autobuses salen y Ascaso que en ese momento el secretario general de la CNT trabajaba en Solida y en Sobrera convoca en Barcelona una manifestación para recoger a los niños para recoger a los niños contra las familias él está en el balcón de Solida y en Sobrera han convocado a todas las familias en la calle y hay miles de personas esperando a los niños pero los autobuses no llegan los autobuses no llegan los autobuses no llegan y es porque en uno de los pueblos en Casteljón me parece que era un terraza la policía los ha detenido en ese momento se entra a Ascaso y Durruti se montan en un coche en un taxi se montan allá se levantan delante de las autoridades de la policía con todos los militantes del pueblo detrás la policía no se ha creado hacer absolutamente nada y se llevan a los niños pero en Barcelona seguía parada porque mientras las familias están abajo esperando la policía decide cargar contra todas las familias contra las miles de personas que están esperando pudo haber sido una masacre sin embargo ahí los militantes decidieron hacer un escudo humano para que las mujeres y los niños y sus hijos pudieran huir y en ese escudo humano plantar cara y no moverse frente a la carga de la policía la policía no se lo espera cargan estos plantan resistencia la barricada no se mueve la barricada humana no se mueve y contraatacan contra la policía haciéndole retirar imaginaros la situación dantesca de manifestaciones tanto en Zaragoza como en Barcelona para sacar a unos niños y para recibirlos a un otro como las autoridades responden con una violencia totalmente inusitada porque no se pueden permitir el lujo de un sindicato un artista o un arcos sindicalista se lleva así como el peñón o tan tremendo o sea la verdad que hay unas historias en estos 5 años sin marzo nada como morir una persona ahora que está tan de moda lo del procés y lo del 155 deciros que hay el enfrentamiento entre Esquerra que en aquella época ya existía y gobernaba en Cataluña y la CNT fue muy salvaje la CNT tenía totalmente poder en Barcelona las masas obreras eran anarquistas no eran independentistas no pertenecían a Esquerra y el enfrentamiento es tremendo sobre todo en el año 34 contra la revolución de octubre mientras en toda España estaba ilegalizada la CNT y los periódicos y los locales indicados en Barcelona que gobernaba Esquerra pues supone que de izquierdas la CNT estaba totalmente ilegalizada la Cierra lo ponen policía en todos los locales de la CNT para que no se abran y detienen a cientos de dirigentes anarquistas entre ellos se abre la cultura de Urruti que cuando el gobierno español recuperaría a Barcelona y entre en las cárceles se romperá cuando vea tantos anarquistas dentro empezando por Urruti pero claro la policía española tampoco va a sacar a Urruti de la cárcel entonces el pueblo de Urruti se la va a comer por todos lados detienen los lados independentistas pero los españoles te dejan ahí con trascaso también fueron a por él pero no consiguieron pillar algo bueno yo no os conto más porque no se adelantan nada más de mi parte del libro a mi me ha parecido muy interesante muy emotiva imaginaros llevamos dos años trabajando en este libro no os lo hemos contado pero aparte de los 1900 folios que se ha trabado Luis del Sumario aparte de fichas policiales del ministerio español del ministerio francés yo me he leído la solidaridad sobera el tierra y libertad del año 31 al 36 el ABC el año de Aragón el día de Hidrohuesca la vanguardia o sea la prensa de la época no la hemos leído entera y nos hemos leído decenas de libros de militantes que vivieron en la época de Juan Francisco compañeros y los hubo gente que lo escribió y lo vivió de primera vida con todo ese puder hemos intentado hacer este libro intentar reconstruir la vida de para una de las de los por lo menos para mí como para mí también es la figura anarquista más importante de la periodista ibérica de España como podemos llamarlo a un nivel mucho más que Durruti porque Durruti ha pasado a la fama porque vivió un poquito más y vivió la revolución hasta noviembre de 1936 pero la figura objetivamente de a escaso es muchísimo más importante tanto por los atentados que cometió porque ese carrón cardenal y ese carrón arregledal participó en distintos atentados bueno arregledal no pero intentó matar han ido en Galicia y en San Sebastián también por el cargo que tuvo llevó a ser secretario general Durruti no llegó a ello llevó a trabajar en seguridad como orador era muchísimo mejor que cualquier otro de los anarquistas de hecho se le reclamaba de toda parte del Estado hemos encontrado mitines suyos en Mallorca por todo Aragón por todo Andalucía por Valencia por Madrid o sea iba a todos los sitios iba a Bilbao o sea realmente era una figura muy muy destacada ¿qué ocurre? que tiene la mala suerte de morir el primer día de la revolución o el segundo día ¿no? el tercero el 20 de julio empieza el 18 los enfrentamientos en Barcelona empiezan el 19 y él muere el 19 y él muere el 19 y él muere